La producción de plátanos paulatinamente ha venido creciendo en Nicaragua. El año pasado se sembraron más de 39.000 manzanas con un aumento considerable del más del 9% en relación al año 2021, dijo Yolanda Areia de la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Campo. Hubo una producción de 1.032 millones de unidades de plátanos, de tal manera que fue bastante considerable. Este año, prácticamente en 2022, hubo un aumento del 9,8% en relación al 2021. Entonces es importante porque se ha venido también tecnificando la producción. Las instituciones del Estado entregaron alrededor de 10.000 bonos tecnológicos a pequeños productores, de tal manera que eso ayuda mucho a aumentar la producción, porque es como pasar de esa producción artesanal que los productores tenían a una producción tecnológica más tecnificada, y creo que eso es importante. Entonces, prácticamente es uno de los rubros que también está generando ingresos al país. Hay alrededor de 18.5 millones de dólares de ingresos al país como producto de las exportaciones también de plátanos. Dijo que Nicaragua ocupa el tercer lugar de exportación de plátanos y que la tecnificación ha contribuido a los buenos resultados. Es muy importante también mencionar que Nicaragua ocupa el tercer lugar también en exportaciones de plátanos a los mercados tanto de Estados Unidos como Europa, que son los principales mercados. Hay un esfuerzo importante también de las productoras, de los productores pequeños y grandes también, de invertir en la producción, en la siembra, y sobre todo también el tema de la tecnificación, porque también hay acompañamiento de las instituciones del Estado, y esto pues genera mayor producción, un mejor producto, ¿no? Entonces, ayuda muchísimo a que Nicaragua vaya pues creciendo y vaya en aumento la producción de plátanos. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias.